Me llamo Paula, soy de Málaga y justo cuando llegué aquí cumplí 30 años. Hola, soy Fali, vengo de Málaga y tengo 33 años. Yo tenía aquí una amiga que llevaba aquí un año y ella me habló muy bien de este sitio, de este lugar. Yo tenía muchas ganas de viajar y de cambiar de ciudad por un tiempo y bueno, este sitio me pareció espectacular y al final pues decidimos venir aquí. Yo decidí a Australia porque yo lo que quería era viajar, no sabía dónde, no tenía destino, entonces la conocí a ella. Ella me habló muy bien de este sitio, me dijo que aquí se estaba muy bien, podíamos aprender inglés, podíamos trabajar, podíamos vivir una vida que nosotros más o menos buscábamos y nos vinimos juntos. Mi amiga me habló de la agencia y entonces ella fue quien me pasó el contacto y directamente me puso en contacto con ellos y ya me ayudaron en todo. Yo conocí a Dingo pues por lo mismo, porque su amiga ya estaba aquí, hacía ya tiempo que estaba aquí y ella fue la que nos puso en contacto. Pues estamos estudiando un curso de General English en Surfer Paradise y bueno, pues ahora mismo estamos en el Condense y eso significa que vamos un poquito menos, full time sería como ir de lunes a viernes y ahora mismo hemos empezado a ir pues miércoles, jueves y viernes, que serían tres días, nada, súper bien. Bueno, estudiando inglés nos ayudó mucho al principio, sobre todo el full time, que haya... Sí, con la gramática. Sí, nos vino muy bien al principio, ahora estamos yendo dos días en semana y nada, guay. Sí. Bueno, pues cuando llegamos aquí, pues empezamos a trabajar de cleaner, que fue lo primero que nos salió. Y empezamos juntos a trabajar en unas oficinas, vamos, que limpiábamos sobre limpio porque las oficinas estaban súper limpias. Así que empezamos con eso y con eso nos pagábamos, digamos, lo que era el alquiler de la casa. Sí, trabajamos nada, dos horas al día, antes de ir a la escuela y eso fue lo que tuvimos al principio. A partir de ahí ya nos fuimos moviendo un poquito y yo encontré un trabajo de dishwasher en una pizzería y nada, pues tuve un tiempo ahí y luego empecé a trabajar en los juegos de la Commonwealth, que la verdad que fue una experiencia súper guapa. Y después de eso, el mismo jefe que tenía en los juegos de la Commonwealth me dijo que sí quería trabajar con él en el mismo sitio de dishwasher y seguí con él y ahí estoy y la verdad que muy bien. Trabajo cuatro días por semana y de lujo, la verdad que tengo tiempo para hacer lo que yo quiera. Yo encontré trabajo dejando currículums a través de los e-mails, porque yo soy este cristian, entonces hice una lista donde quería dejar mi currículum porque, bueno, ¿por qué no? Y probé, suerte, ¿no? Porque yo quería trabajar de lo mío, yo amo trabajar de lo mío y supongo que eso, al ser un oficio, me iba a ser fácil, ¿no? Entonces dejé el currículum en un montón de sitios y, bueno, pues una mujer australiana me llamó, fui a hacer la entrevista y me encantó, o sea, me encantó porque la mujer es súper encantadora y yo quería trabajar ahí. Hice todo lo posible para poder estar allí con ella, ella me llamó, me dijo que me quería en su equipo y ahora mismo estoy trabajando en Australia de lo mío y estoy súper contenta y súper feliz. Totalmente. Pues lo recomiendo porque aquí cambias el chip, te cambia la vida, te cambia todo y es un desagullo, la verdad que sí. Es un buen sitio para aprender inglés, para conocer sitios nuevos, está claro, porque... Gente nueva. Gente nueva. De otras nacionalidades también. Vivir la experiencia, vivir con gente de todas las puntas del mundo, o sea, una experiencia que recomiendo totalmente. Vale, para mí geniales, porque desde el minuto uno nos ayudaron en todo y, bueno, pues siempre están organizando eventos, para el que haya venido solo, no se sienta solo, siempre crean una familia. Entonces yo creo que eso es primordial a la hora de venir a un país nuevo, desconocido, donde no tienes a nadie. Yo la describiría con ayuda, porque desde el primer momento en que desconoces todo acerca de visa, acerca de estudios, pues te ponen al día, haces un Skype con ellos, te explican todo el procedimiento paso a paso. Nosotros al principio que estábamos... Súper perdidos, súper perdidos. Súper perdidos era constantemente, todos nos dieron una pregunta nueva cuando estábamos en España y todos los días era una pregunta que te respondía y que una y otra vez y otra vez. Y la verdad que nos vinimos con todo súper claro, súper cerrado y muy contento con ello, la verdad. Gracias.